El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está bebiendo de su propia medicina, tras la aplicación de su política impositiva, y es que las sanciones impuestas están afectando las operaciones de trigo en el propio territorio de la potencia del norte. A consecuencia de las sanciones, las operaciones de los futuros de trigo de Chicago se suspendieron luego de que rebasaron las alarmantes cifras del límite permitido de 14 años, en un solo día. ¿Será que Washington no está bien con su política impositiva? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Tal parece que, cada día que pasa, se le complica a la Casa Blanca aplicar su política impositiva. En esta ocasión, las sanciones aplicadas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, están generando serias afectaciones a su propio país. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con respecto a esto? Es que la batería de medidas coercitivas impuestas por el líder demócrata han sido un boomerang para la propia potencia del norte, afectando las operaciones futuras de trigo en el mercado de Chicago, las cuales fueron suspendidas luego de que batieron el límite máximo permitido. Las operaciones de trigo rebasaron el 7% permitido, el cual fue establecido hace 14 años en solo un día de movimiento, en medio de la complicada situación de Europa y la preocupación de que los suministros del grano Moscú y Kiev afecten los abastecimientos mundiales. Mientras que los precios del trigo para entrega de pedidos en el mes de mayo en la bolsa de Chicago se incrementaron en 8,5 centavos, que representa el 7,04%, con un valor de 12,94 dólares por Bushel. No obstante, estas cifras fueron registradas antes de que se suspenda la negociación, según los datos reportados por la entidad. Cabe recordar que ese fue el precio más alto que se dio a conocer tras un contrato de entrega a un mes en trigo estadounidense desde marzo de 2008. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en esa ocasión? En marzo de 2008, los precios llegaron a su máxima expresión a producto de una escasez de la cosecha del grano, generada por una sequía total en Australia, que disminuyó drásticamente los suministros de trigo. Vale resaltar que Moscú es el mayor exportador de trigo a nivel mundial, mientras que la producción de Kiev ocupa el cuarto lugar de los mayores suministradores de esta materia prima, según aseguró el banco de inversión de la potencia del norte JP Morgan. Pero no fue el único que declaró al respecto. Según informaciones al ente financiero Bank of America, los datos estadísticos registraron que alrededor del 17% de las transacciones comerciales a nivel global tienen procedencia de Moscú, mientras que el 12% se producen en Kiev. Tal como reportan los registros, las medidas coercitivas de la administración de Joe Biden han sido un boomerang para la potencia del norte, pues el trigo comercializado en el mercado de Chicago alcanzó el límite tres veces durante la última semana. Pero, ¿a qué se debió esto? Pues luego de que Moscú inició una operación militar especial en Kiev el 24 de febrero, Biden aplicó una batería de sanciones. Pero ya desde inicios de este año que se inició la escalada en Europa, los futuros de trigo de la potencia del norte fueron incrementándose hasta lograr el 68% de aumento de los precios. Cabe recordar que la cotización del trigo en el mercado de Chicago en los Estados Unidos alcanzó el 3 de marzo su cifra récord histórica al cotizar los 423 dólares con 38 centavos la tonelada y batió el límite máximo que era de 403 dólares y 81 centavos reportado en el mes de marzo de 2008. Es que tras iniciar la apertura del mercado estadounidense, el trigo trepó 8,85%, lo que representó un valor de 34 dólares con 45 centavos, con respecto al cierre del día anterior, cuando la cotización había alcanzado los 388 dólares con 93 centavos, que representó un aumento del 5,66%. Pero si se tiene en cuenta el valor del trigo del mercado estadounidense antes del conflicto en Europa del 24 de febrero, el cierre de la jornada del día anterior lo ubicó en 321 dólares con 87 centavos, lo que significa que en apenas una semana el trigo trepó 101 dólares con 51 centavos, lo que representa el 31,53%. No obstante, el grano de trigo no fue la única materia prima que ha sido severamente afectada. También, en gran medida, el maíz. Otro importante grano de exportación de Kiev alcanzó su cifra máxima de varios años. Pero, ¿a qué se debió esto? Según los registros de la Bolsa de Chicago, con respecto a los futuros de maíz, el precio tuvo un incremento de 8 dólares por Bushel, que es su nivel más alto alcanzado desde 2012. Y cabe recordar que la producción de Kiev ocupa el 16% del suministro mundial de maíz. Por lo que los datos reportados de los precios de este grano en la potencia del norte han aumentado un 25% desde principios de 2022. Pero, ¿qué señaló el Fondo Monetario Internacional con relación a esto? El FMI, en un documento, aseguró que los sucesos ocurridos en Kiev y el paquete de medidas impuestas por el gobierno de Biden tienen un impacto importante tanto en la economía mundial como en los mercados financieros. Aunque la situación resulta muy inestable y el pronóstico es extremadamente difícil, las consecuencias económicas ya son muy graves. Se puede leer en el comunicado del FMI, donde también mencionaron que aumentaron los precios de la energía y las materias primas, incluido el trigo y otros cereales. De igual manera, el Fondo Monetario Internacional, en el comunicado, señaló que, tras la imposición de medidas, se generó gran inestabilidad en los precios y, por lo tanto, se incrementará la presión inflacionaria de las brechas en las cadenas de suministro y de recuperación después de la pandemia del COVID-19. Además, los especialistas de Washington afirmaron que el impacto de los precios afectará en todo el mundo y de manera significativa en los hogares de bajos ingresos, donde el mayor gasto de dinero se realiza en la compra de alimentos y combustible. Asimismo, estas sanciones han impactado de forma directa en los mercados de materias primas, con índices históricos, no solo en el caso de los cereales. También el petróleo rebasó los 110 dólares por barril y el aluminio tocó su máximo, reportándose un récord. Mientras que el carbón y el gas natural arribaron a sus máximos históricos en Europa, por lo que los precios registraron una suba de 60%, según los análisis registrados por el medio de noticias Bloomberg. No obstante, estos recursos naturales recibieron grandes afectaciones a pesar de no estar incluidos en la batería de sanciones aplicadas por Biden. Sin embargo, los bancos y otros entes están intentando eludir el intercambio comercial con Moscú para evitar las sanciones de Washington, lo que refleja en la economía mundial a través de escasez de estas materias primas en la industria y la aceleración de la inflación, según estimaciones del medio de prensa Bloomberg. Por lo que no cabe dudas que la potencia del norte está sufriendo los impactos de sus propias sanciones, las cuales están afectando no solo las operaciones de los futuros de trigo y otras materias primas, como el petróleo o el gas, así como la existente crisis inflacionaria. Por lo que Biden está bebiendo de su propia medicina. Sanciones de Biden afectan a la potencia del norte. ¿Será que Washington no está bien con su política impositiva? Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.